Música Una vez, vamos que podes ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Bravo! Sí, vamos que podes ¡Eeeeh! 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 ¡Oh! ¡Casi! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Rolly es el jurado ¡Bien! Rolly es el jurado Acá lo tiene al perro Muy bien, otra vez Sí ¡Muy bien! Vamos, más rápido Atrajo y tiro Atrajo y tiro ¡Uuuu! ¡Uuuu! Uno, dos y tres Que no se nos caigan los calzones ¡Vamos! ¡Oh! Pero dale más despacio Che! ¡Eeeeh! ¡Pero diga que tiene cinco años! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Corra! 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 ¡Ay! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡혀! ¡Woo! ¡P dona! ¡Cortito y rapidito! ¡Cortito y rapidito! ¡Oooh! ¡Aaah! Muy bien, así Perfecto, cada vez más rápido A ver si pueden Agarro la pelota y la tiro ¡Oso! Muy bien Tomana, ¿qué pasó? Muy bien Ahora vamos a agarrar la pelota La vamos a llevar a donde está la línea En el piso Y vamos a tratar de hacerlo Pero un poquito más rapidito Más rapidito Muy bien Ahora El próximo Va a ser trotando de costado A ver cómo nos arreglamos Sí, como así O sea, trotando de ejemplo Ahí estamos haciendo trampa No hay que sostener la pelota Si se cae la pelota Volvemos al punto de inicio ¿Estás listo, Audrey? No, no Ahí Vamos Arriba y a trotar de costado Trotando, trotando, trotando Trotando, trotando Muy bien ¡Qué equipo! Casi se cae ¡Hay que volver a empezar! Atrás, atrás, atrás A ver La mar estaba serena Serena, serena, estaba la mar ¡Uy! ¡Vos, Mario! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, así, vean! ¡No, sin saltar! ¡No, mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? Bueno, ahora tu hermana Tu hermana, tu hermana Sí, pero era más lejos De la línea negra Sí ¡Bien! 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 ¡Orzai! ¿Qué? Te la confundí con tanta cosa el perro ¡Rolli! ¡Mamá después! ¡Rolli! 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 ¡Dale Rolli! ¡Dale Rolli! ¡Eso! ¡Dale Rolli! ¡Hace trampa hoy Rolli! ¡Hoy Rolli hace trampa! ¡No voy a tirar por la escalera! ¡Vamos! ¡Dale Pauli! ¡Papá! ¡Dale Rolli! ¡Aaah! ¡Dale Rolli! Gracias por ver el video.